Arte y artistas en De Todo Un Poco Gracias mundito de verdad porque nos sentimos bueno súper complacidos de estar aquí contigo con milagros Una ambientación bien chula señores, ya cambiamos las mesitas, ahí está, ¿qué tal? Ya no me pueden criticar, aquí nada más me falta mi tango y mi baile Después va a la piscina, no se apuren Muchachos lo primero es ¿por qué los dueños del circo? Yo creo que los dueños del circo surge de varios meses después de que llegamos de Venezuela para acá De ver mucha televisión y veíamos muchísimas cosas raras que nosotros mismos no nos explicábamos Yo le decía, Enrique, ¿tú entiendes eso? Y Enrique me decía, pero tú has visto el otro programa Entonces vamos a chequearlo mañana, entonces mañana veíamos y cada día nos impresionábamos más Y sin duda alguna dijimos, esto es un circo, total y rotundo Un poquito, nosotros pensábamos que el programa de Sanchi era una comedia El de Francisco Sanchi Que era mentira, que era un señor imitando la voz Porque cuando suprimos ese programa no lo vimos Sino que estábamos escuchando, estábamos en la casa pero haciendo algo Y escuchamos, ¿quién será esa doña que está hablando? dijimos nosotros Entonces, pero eso debe ser una parodia porque suena como raro Fíjate, ese es un veneno calladito que estamos lanzando por abajo de la mesa Entonces cuando vimos, ah no, pero este señor está imitando a alguien, dijimos nosotros Cuando nos dimos cuenta que el señor era así, entonces dijimos, esto es otro circo Y muy serio, y muy serio Sí, 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 pero en ese caso, por eso fue que decidimos, este, denominar a la farándula circo Y dijimos, bueno, vamos a ser los dueños de esto Bueno, en realidad es un circo Exactamente Es así, una vez que tenemos toda la propuesta de televisión, que fuimos buscando canal tras canal Y comenzamos el canal 25, que ya planificamos, ahora tenemos el espacio ¿Cómo le vamos a poner? Nada, viendo todos esos programas y todo lo demás dijimos, bueno, ¿qué falta aquí? Falta una persona que diga las cosas sin pelos en la lengua Entonces nosotros seríamos en este caso los dueños del circo y así lo dejamos Sí, yo creo que ustedes están haciendo un buen trabajo En realidad yo creo que a la juventud hay que darle espacio Gracias Y como quiera, yo viví en Nueva York mucho tiempo, ¿te entiendes? O sea que yo soy un viejo con mente hambre Ok Eso es parte Con mente hambre, yo creo que las críticas de la farándula son fuertes, muy fuertes por allá Aquí no estamos acostumbrados, tú ves, a ese tipo de programas Lo consumimos mucho de afuera Nosotros nos damos cuenta que aquí se consumen mucho los programas de ese mismo estilo, de esa misma línea Mexicanos, sobre todo los mexicanos Pero cuando llegamos nosotros a hacer uno, mira, ahí sí comenzó la guerra Mira, déjame decirte que en la radio Cuando nosotros comenzamos Buscamos una muchacha para decirle los chismes de la fara Ajá, ajá Es la primera vez que eso se hace aquí Ok Se tuvo que ir ¿No aguantó? No, no aguantó ¿Cómo? Después me busqué otra que era una leona Esa aguantó, pero tenía que vivir huyendo porque... ¿La tenía? ¿La has echado a cara? Colborado una vez fue con un bate a buscarla Ajá, ajá Ay Dios, hay que no nos pase eso a nosotros Sí, sí O sea, era difícil Y era en radio Ok En televisión es más directo Claro, claro Imagínate tú Claro, porque uno también está en la televisión Aparte que estás dando tu punto de vista, tú estás dando la cara Sí La gente está sabiendo dónde está saliendo el comentario Exacto, sí, sí Por eso le decía yo a usted de que la radio es más fuerte que la televisión Exactamente Porque ahí ustedes no pueden hacer una pausa Correcto Ahí es directo Y aparte que hay que cuidar una imagen y son muchísimos factores que hacen más complicada la producción Sí Y todo lo demás en radio O sea, conversamos alguna vez nosotros, usted puede ir hasta en calizo Si te da la gana relajadamente o en pantalones cortos Pero él tiene la desventaja de que tú no puedes perder un segundo Exactamente, porque él se enfría todo Tiene que mantenerlo caliente todo, exactamente Tengo entendido que ustedes tuvieron problemas en el 3 ¿A qué se debe el problema? Bueno, mira, problemas como tal siempre nosotros hemos tenido en todos los canales Sí, sí Porque recuerda que hemos comenzado también a romper barreras Esa es una especie de quecha con una pechera Exactamente, porque ha sido un programa que no se había visto De esa magnitud aquí en la República Dominicana Por supuesto, siempre sugerencias Algunos boches De todo, ha pasado Pero específicamente con el Canal 13 Es que ellos manejan una línea de que no se pueden hablar de las figuras del canal Lo tienen como política Es totalmente irrespetable O sea, eso de verdad no se va a discutir Y nosotros respetamos eso Cuando se nos llama a capítulo para decirnos en este caso Que no podemos hablar de las figuras De todo lo que vemos en los pasillos del canal Nosotros también decidimos Luego de una amonestación Decidimos también buscar otros caminos Y ahí es donde aparece el señor Gómez Díaz Y nos hace una propuesta Pero en el 13 tenemos las relaciones, gracias a Dios Bien, con el señor Nelson Guillén Nosotros conversamos en su oficina Casi dos horas, ¿verdad? Dentro del mundo del periodismo bastante resaltante Aquí en la República Dominicana Y eso tiene también su cuota de valor, ¿me entiendes? Y bueno, nosotros decidimos en este caso también tomar otra vía Él nos las apoyó Él dijo que al canal donde nos fuésemos Que en este caso de las empresas de Gómez Díaz Íbamos a tener mucho más libertad De desarrollar el programa de esta naturaleza Y así fue Sí, bueno, me extraña de Guillén Que no quiera que se mencione a nadie del canal Pero yo creo que la libertad entra por casa Pero sabe una cosa, don Munito El canal 13 básicamente Ahí sí no entendí Exacto No entendí Pero en un inicio el canal 13 Bajo la administración de Nelson Guillén Lejos de pensar que íbamos a tener algún tipo de problema Nosotros estábamos antes en un canal UHF La persona que nos abrió las puertas Para un canal BHF O sea, un canal que se ve en todo el país Fue el señor Nelson Guillén O sea, que ese señor Eternamente vamos a estar agradecidos con él Porque fue una de las pocas personas Que en cierto momento Creyó firmemente en nosotros Y nos dio todo el apoyo necesario Para que nosotros surgiéramos Para que nosotros Con nuestro producto como empresa Que es los dueños del circo Lo pudiésemos llevar a cabo Y hacer que se solidarizara Y se mantuviese Como un programa ya que nos diera vigencia Y la aceptación del público también O sea, que ese momento que vivimos en el canal 13 Y cuál fue el chisme que nos dio a Nelson A tomar esa determinación El chisme Sí, claro, por supuesto Nosotros comenzamos a hacer el programa O sea, dos días después del Casandra Comenzamos a ver de la alfombra roja De la tan cuestionada alfombra roja No sé si fue roja, de hecho Hasta todo el color Yo creo que no es Y ni verde Exacto Pero nada Hicimos un comentario Sobre Lisette Selman Donde nosotros le recomendamos una faja Entonces Eso al parecer A él le desagradó O a la administración Sí, básicamente Pero no a ella No, no, correcto De hecho nosotros tuvimos Una conversación con Lisette Donde le explicábamos Que si esa fue una razón De que se incomodara De parte de ella Pues le pedíamos acuse Y me dijo que En realidad no tenía Nada de peso Porque No le estaba afectando Ni como su Integridad como mujer Ni como madre Que como figura pública Ya estaba expuesta también A todo ese tipo de comentarios Pero que en este caso Ya no estaba incómoda Ni mucho menos Luego le hicimos el comentario A el señor Nelson Y entonces Él entendió De hecho continuamos el programa Al mismo lunes Continuamos el programa de televisión Sin ningún tipo de problema Hasta que bueno Decidimos A otro lunes Mira, ustedes que averiguan tanto ¿Quién fue el que hizo El del Sánchez? Era el alfombra roja El desastre Bueno, ese tiene nombre y apellido Porque es verdad Vamos a estar hablando claro El nombre era como asco Ajá, exacto Ascona Lo que pasa es que Se diseñó No se diseñó Yo creo que mira Hubo mucha Exacto Dio asco la alfombra Yo creo que No se pensó No se pensó bien En el concepto De la alfombra roja Yo pienso que No se tomó en cuenta El público Y eso es lo más importante Claro La gente estaba esperando Ver a sus artistas dominicanos En un evento El más grande del país Juntos Por primera vez O sea, año tras año Y yo pienso que Lo más importante se obvió Se quiso ver algo más bonito Más estético Pero no se tomó en cuenta La población Y allí es donde O sea, una vez Al día siguiente Comenzaron todos los comentarios Pisoteando Y acabando la alfombra Pero que no fue más bonito Fue más comercial El más comercial Exactamente Entonces yo decía Que una institución Como la cervecería nacional Dominicana Que gasta millones en eso ¿Cómo es posible que le dañe? Su alfombra roja Yo creo que es cuestión De conceptos también Yo creo que Quizá eran ganas De lograr una diferencia En cuanto a A lo que ya se venía viendo Quisieron innovar Pero obviamente Le salió algo Que, o sea En algún momento Yo escuché al productor El alfombra roja Que es la excelentísima El alfombra roja Le faltó disparatosa también Ahí incluido Porque en realidad Mira, también hay que aclarar Algo que nosotros Estábamos bien pendientes Dicíamos Si la cervecería dominicana Es un esfuerzo increíble También por premiar A la clase artística dominicana Porque, o sea Es un patrocinante Muy importante ¿Me entiendes? Y Verizon también está Como copatrocinante Yo pienso que también Se debió tomar en cuenta Mucho más respeto Estos dos Estas grandes empresas dominicanas También ponen Todo su apoyo Comercial para esto Y yo pienso que Se debe pensar muy bien En que van a quedar bien parados ¿Me entiendes? Se les debe dar una respuesta también Y un espaldarazo De decir Oye, me voy a hacer buen trabajo Para que ustedes queden ¿Me entiendes? Bien Porque son dos satisfechos Exactamente Pero tú sabes Lo que es taparme La figura de Georgina De Luz Y taparme El niño que estaba cargando Para ver No, no, no O sea Es verdad no estuvo mal Nunca lo pudiste ver No Y la gente Igual Que miraron una cosa Y taparon Un círculo ahí ¿No? Y después Dicó un travesti Entrevistando Y quitaron a la Georgina Imagínate eso Viendo a Freddy Por un huequito Ah Pasó Nada más se vio Como pasó caminando Obviamente Dejaron por fuera Lo más importante Además que Freddy Tenía mucho tiempo Que no iba a los premios Casancha también Se guayaron ahí Bueno muchacho Y entonces ¿Dónde comienzan y cuándo? Comenzamos a partir Del lunes 21 No mañana Sino el próximo lunes 21 Ah bueno Dentro de una semana Exactamente Dentro de una semana Exactamente A través de Digital 15 Todos los días Los dueños del circo De 10 a 11 de la noche Exactamente Relajamos En un patín El mejor horario Es así Entonces La producción va a seguir Siendo la misma Vamos a tener Los mismos segmentos Los chicos que integran Todo el equipo Junto a nosotros dos Siguen estando con nosotros Vuelve Acá Vuelve acá Nelson Socialite Con su marditismo Muy bueno Muy bueno Lo felicito No, déjame decir algo También quiero agradecer A todas las personas Que nos han seguido De verdad que ha sido Bien importante Don Mundito Que todo el país Ha seguido un programa De televisión Que lo único que tiene Como meta es entretener De una manera distinta No todo el tiempo Caer en lo monótono Sino también respetando Ese tipo de entretenimiento Porque es distinto También agradecerle No, correcto Y hemos estado Acostumbrando ya A este mercado Y nada Yo creo que en este caso Le agradecemos también A Telecentro A Santo Domingo Televisión A todas las empresas Por donde hemos pasado Y yo creo que bueno Aquí es como que Si nos aplatáramos En Digital 15 Y también por supuesto El agradecimiento A Ramón Gómez Y que se ve en el país entero Exactamente O sea que ya eso de BH Y UHF Eso ya pasó de moda Ay sí La tecnología ya Además dentro de un par de años Ya no van a haber BH Exactamente Se va a unificar todo Ajá A UHF Muchachos Encantados Encantados nosotros Muchísimas gracias Y yo creo que a la juventud Hay que darle Apoyo Gracias Ustedes se han integrado Ya Al pueblo dominicano Diríamos yo Y ya son parte De los dominicanos Sí señor Tenemos que convivir Es lo importante Viniendo de ti Es un halago impresionante Para nosotros Y lo valoramos muchísimo Gracias a ti Gracias 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 Gracias